Excelente Jueves, gracias por su compañía, hoy es 18 de julio del 2024 y yo soy María Escalante, esto es Perspectivas en Breve. Sheinbaum hace tres nuevos nombramientos para Secretaría de Turismo, Cultura y Trabajo. Distintes playas en México no son aptas para uso recreativo, agreden avalajes al periodista Federico Hans en Cabor Casinora. En el ámbito internacional, hombre fue arrastrado tras amenazas a Biden. En temas de ciencias, científicos de la UNAM reciben premio nacional de ciencias. Lo invitamos a que existe nuestra sección de opinión y lea Yo Campesino de Miguel Ángel Rocha, hoy titulada Ahorcada, donde señala que todos los días el ganso le deja tareas y herencias a su corcholata y extiende su reinado. Palabras más de Arturo Suárez, un nuevo partido, referente a la unión de otros partidos políticos para formar un partido. Y cortazo político de Miguel Ángel López Farías, Terminator. Síganos en redes sociales y visiten nuestras páginas www.perspectivas.mx y www.yocampesino.com. Yo soy María Escalante, gracias por su compañía. Tranquilidad y armonía se respira al alojarte en Hostería Casa Miranda Márquez, en el corazón de León Guanajuato. Cómodas habitaciones con aire acondicionado y un ambiente familiar harán de tus vacaciones un remanso de paz. Ven y compruébalo. Casa Miranda Márquez Gracias. 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 Gracias.